DRIVERS 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 ¡Marcando el Camino! 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 ¿En dónde los podemos encontrar? Claro que sí, mira, nos juntamos en Javier Mina Y la 48 todos los viernes ¿Tienes? Ahí está para que nos inviten ¿Sí nos van a invitar? Vaya todos, todos ¿De quién es acá el audio, eh? Ah, ya sabía acá el ruidoso El del equipo Aquí tenemos la caribita haciendo ruido La rocola para escuchar ahorita un ratito Ya me dio ganas de bailar, así que muchachos Pues despídanse con una burla Y entre más aplausos, menos ropa Y seguimos con la segunda parte De este equipo, de este team Chicos, aquí está La gente que se porta bien, ¿verdad? Del equipo Sí, sí, ya los vi a los tranquilos ¿Cómo están? Bien, bien, aquí, relajados Los agarramos cansados, se fueron de fiesta ayer, ¿verdad? Sí, tiene cara Aquí nos van a decir la verdad ¿Se fueron de fiesta o no? Sí, claro Es la zona de recuperación La cara más fresca que una lechuga, amiga Claro que sí Los caché, ah, sí Yo no, me han contado que se pasa Así hay domingos Me han contado, yo no sé Aquí también estamos en el recuperación Ya, ya estoy en recuperación Ahorita me voy a echar un sueñito, ¿quieren? Un sueñito ¿Dónde está el suero? Agüita, ya está el kit Nos olvidó, para cavarla Las aspirinas Ándale, los sedales, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor consejo que nos pueden dar para recuperarse? Tomen suero ¿O no pisteen? Mejor la abstinencia Yo digo Chicos, pues aquí estamos con los bien portados de Capital Club Nosotros continuamos desde el All Access 4 Mujeres disfrutando Siendo motores Abrochen cinturones El peligro ya presente Hoy la pista está que prender Eso la excede Estallan las bocinas De acuerdo en tu vida Esto se vive en la acercia El cielo arrasando Colaces el mar de rango Con presencia y poder Terreno controlado La evolución automotriz ha comenzado Es All Access, no hay más Segway se hace presente Aquí en el All Access 4 Mi buen Giovanni Muchas gracias que nos acompañan Un gusto Arturo Muchas gracias por la invitación a ustedes Oye, por aquí estamos viendo ya algunos vehículos Que les digo yo del futuro Porque ya Pues con las aplicaciones en tu celular Ya puedes ahí controlar varias cosas Muy futuristas Y bueno, vemos el Cuatrimoto Vemos el Doble Plaza Cilindradas Intermedias Además del carrito El Villano Que pues está tomando cada vez más adeptos en la ruta Pues sí, mira Ahorita Pues venimos presentando Lo que más se mueve en nuestro segmento Es el área de los Side by Side Y lo que son los ATVs Este Tenemos un UTB Que no lo trajimos en esta ocasión Pero próximamente Vienen más modelos Y más innovaciones Para el tema de la marca Setway Entonces Próximamente Ya vamos a traer Los nuevos modelos de la marca Ya lo estarán viendo en redes sociales Oye Y además que te visiten En tu sucursal Que está ahí En periférico Y casi Pedraísmo Y Tabachín Es por la lateral de periférico Está en el 1504 Este Ahí pueden visitarnos Tenemos una tienda Pues Con gama variada Que es este Setway, Kimco y TBS Y toda la gama de accesorios completos Esto se refiere a que No solo son los vehículos off-road Sino también Motocicletas de calle También las van a encontrar ahí De varias cilindradas Varios modelos Es correcto Tenemos desde la cilindrada más baja Hasta cilindradas medias Excelente Pues muchas gracias por acompañarnos Y mucho éxito Nos vemos en la ruta Muchas gracias Estallan las bocinas El fuego en las turbinas Esto se vive en Olaxe El suelo arrasando Olaxe se está armando Con presencia y poder El terreno controlado Oh, oh, oh La evolución automotriz ha comenzado La velocidad me apasiona Obsesiona mi suerte El riesgo de enfrento de frente En mis manos mantengo el presente Es el instinto de ataque brutal Mi mente y el volante Conexión total Mirada plasmada en el final Y bien, aquí ya llegamos Con nuestros amigos de Balls Brothers ¿Cómo está ese ambiente? No los escucho ¿Sí está bien o no? A ver, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Saludor Puma ¿Y cómo están? A gusto, muy buen evento Estamos bien a gusto Familiar Como siempre, seguro Aquí estamos Eso es Y acá de este lado Mi amiga Con Itzel Oye, presúmeme Qué bonita Camioneta la combi Ve nada más Así Chicos De esto no hay diario ¿Sí o no? No, nunca Siempre para Ay, mira lo que tiene Aquí abajo del perrito No, señores Vean nomás Aquí, cuidado con el perro Muchachos, ¿eh? Porque aquí Aquí sí ladran Ay, ¿cómo estás? Muy bien, muy Exactamente ¿Qué tal? Aquí a gusto Acá tenemos también Al Carpi ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos Y acá, Toño Muy bien, gracias Aquí andamos Apenas se están calentando El ambiente Sí, sí, vamos ¿De qué son estos picarones? Los hijos Ah, ¿ya están listos? ¿Ustedes siempre vienen O es la primera vez? Siempre Siempre Muy bien Siempre nos acompañan Aquí, pues, divirtiéndose todos ¿Cómo está ese ambiente? No oigo, chicos Aquí estamos Nosotros seguimos Con el ambiente De All Access 4 Esto se vive en All Access En el cielo arrasando Con la fe se está al mando Con presencia y poder El terreno controlado Oh, oh, oh La evolución automotriz ha comenzado En esta carrera no tengo salida Sobre el volante mi estilo de vida Vivo el peligro de noche y de día En mi no existe corrida fallida Quien recomiende es un acto suicida Sobre el concreto potente turbina La que es feroz como uno que encina Velocidad altamente dañina Sobre la escena mirada en cadena Es la pasión que cualquiera condena Esa emoción que corre mi vena Por el honor que cualquiera pelea Vamos pa' encima Hasta la cima Corriendo en fuego Yo si me atrevo Jugando la carta De nuestro ego En este juego Dale sin miedo Los enemigos de los dolores Abrochan sus dolores El peligro ya presente Hoy la piste hasta que prendí Eh, eso le hace Eh, eh Estallan las bocinas El fuego en las turbinas Esto se vive en holaxes Y se lo va arrasando Holaxes se está armando Con presencia y poder El terreno controlado Oh, oh, oh La evolución automotriz Ha comenzado La velocidad me apasiona Obsesiona Mi suerte El riesgo El aumento de frente En mi